O no tienes el pie de atleta y esa picazón te está poniendo nervioso, necesitas la misil, la misil detendrá esa picazón antes de que se agriete y se queme, para que tus pies puedan sentirse bien de nuevo, la misil, las mujeres van a curar contra el pie de atleta.